Llorida, Franco, Flamir, Amores Es mi vida muy amada, fue auténtica sorpresa Cuando estabas olvidando me hizo bien saber de ti Llegaron instantáneamente tantos recuerdos Fueron bellos esos días hasta que te perdí ¿Qué? ¿Cómo me va? ¿Te gustaste? No puedo ocultarte A pesar de lo que sucedió aún sigue siendo especial Él me ha dado tanto amor Su cuerpo de amar me hace sentir caída Con sus besos reagiró la llamada del amor Cuando ya no ese día me dio valor para seguir respirando Sin tu amor me ha dado todo y nuevamente soy feliz Pero es muy triste conocer la realidad Porque aunque llegue a amar Él no eres tú ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Él me ha dado tanto amor Él me ha dado tanto amor Su forma de amar me hace sentir caída No, no te puedo negar No, no te puedo negar No teقد псих, ni entretención No triste conocer la realidad Porque aunque llegue a amar Él no eres tú Oh, no... no eres tú Él no eres tú Es mi vida muy amada Fue auténtica sorpresa Cuando estabas olvidándome Me hizo bien saber de ti Llegaron instantáneamente Tantos recuerdos Fueron bellos esos días Hasta que te perdí ¿Qué? ¿Cómo me va? Te juntaste No puedo ocultarte A pesar de lo que sucedió Tú aún sigues siempre especial Él me ha dado tanto amor Su forma de amar Me hace sentir querida Con sus besos reagirá La llamada del amor Bueno, la llamada del amor Bueno, la llamada del amor Bueno, la llamada del amor ¡Gracias!